¡Aquí estamos de nuevo TV en línea! Gracias por su mensaje de texto 0424-526-0923 Nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal oficial, Carlos Fernández Brito Para estudiar también de nuestros programas en cualquier momento y en cualquier lugar En cualquier dispositivo Seguimos en nuestra sección Mujer Balance con nuestra bellísima Yesenia Soto Hoy con esta estupenda, bellísima, también invitada, nuestra diseñadora Grea Molina Y que nos ha traído una colección de verdad maravillosa Y bueno, nos ha impresionado con esa historia de cómo comienza Grea en este mundo del diseño Y los trajes de baño, una tendencia de verdad maravillosa a la propuesta que nos trae Y bien hecho en Venezuela, de Lara para el mundo Así es Bueno, continuamos con Grea Molina Grea, ¿nos podías decir si diseñas para caballeros? Sí, claro, pronto estará la colección para caballeros Así que Carlos, espero tenerte en la lista del diseño Ya me verán que traje de baño Bueno, hay varias propuestas en caballeros Lo que es el bikini, el short, el bermudita Pero en licra o espanlicra que es lo que se está usando hoy en día Ok, bueno Es difícil la parte de lo que es los caballeros Porque los caballeros normalmente siempre usan bermudas Como que el... Bueno, pero sabes que la tendencia es estar... No necesariamente No, por ejemplo, hay caballeros contemporáneos Que usan su shortcito en licra, se ven muy bien Además que hoy todos estamos en esa onda de gimnasio, ejercicio, cuidarnos Hoy todos los días gimnasio, bueno Y así como vemos mujeres que hemos estado en esa onda Hay caballeros que también se están cuidando bastante Claro, nos estamos cuidando Y eso hay que exhibir Y como Grea se especializa en lo que es concurso de belleza Bueno, para los míster Que serán los primeros en usar los traje de baño de Grea Sí, como no, de hecho ya con el grupo Spinetti incursioné el año pasado Que tú también exhibiste ese traje de baño Ah, claro Con la bandera de Venezuela y fueron diseñados y elaboradas por mí Que me hace traje de baño fue República Dominicana Wow, qué bueno Y bien representado por Yesenia Vamos a hacer pasar a nuestra modelo Seguimos a los modelos Ah, las dos modelos Porque hay para niñas, adolescentes Pero un color muy llamativo, ¿verdad? Sí, y aparte del color este hoy en día se está llevando mucho esta cuestión de flecos Pues entonces, bueno, no me podía quedar atrás Claro Sobre todo estos colores naranjas, este, florecentes Gustan mucho a las chicas de color, ¿no? Sí, porque nos salta su color Y después que tienes un bronceado como el de la niña Pues este, cualquier traje de baño queda espectacular Ya, quisiera hablarte de algo Cuéntamelo Un evento que está próximo El viernes, ¿verdad? Se realizará lo que es Madres con Estilo Porque estamos en el mes de las madres Cierto, cierto, cierto Claro Bienvenido a Mayo Sí El mes muy importante Ajá El mes para, para, como para regalar Y, y como que dedicarle ese mes a nuestras madres Es un evento muy especial que va a ser a beneficio de una amiga que se llama Migdalia Pérez Grea Molina va a estar presente apoyándonos Con lo que es la colección de trajes de baños Y la nueva tendencia Porque ahora las niñas se quieren vestir como sus madres Ah, qué tal Puede ser pasar a nuestra virreina, ¿verdad? Ajá Y también tenemos así Donde, si ven lo que es el ¿Cómo es que se llama? El estilo El estilo Vitage Ajá Sí Vamos a grabarnos Es de estas épocas de los años 50, 40 Y que ha gustado mucho y lo piden Ah, lo piden Lo piden Entonces Y también esos cauchitos, ¿verdad? Sí, cauchitos Acuérdate que esas mujeres en esa época tenían una cintura ahí pues increíble Sí, sí, sí Cómo la sacaban no se sabe Pero ellas la tenían Y eran con cadera Entonces este estilo de traje de baño Como es alto Hace cintura Y este Estiliza lo que es la cadera Favorece Sí, cómo no Definitivamente Entonces Madre e hija Con el mismo estilo Qué bella Sí ¿Dónde va a ser el evento, Yesenia? Va a ser en Metrópolis Ah, ok A las cuatro Todo Ajá El que quiera asistir puede ir Es abierto Va a ser a las cuatro de la tarde Este sábado Sí Centro comercial Metrópolis Donde se van a presentar diferentes diseñadores Un día antes justamente del Día de las Madres Sí Correcto Bueno, el Día de las Madres es el domingo El domingo Desbloqueando de que el animal print es muy sensual Es muy sexy Es felino No sé qué Pero es que las niñas también lo pueden usar De una manera bien coqueta Bien sutil Y en su parte inocente Así que Ahí tenemos esa propuesta también Como la cachorrita de mamá Sí, sí Muy lindo De verdad que me encantó Este estilo Bueno, madre con estilo Gracias Bueno, estamos a la orden Claro Me imaginé a Sinaí Belli Al estilo animal print No sé por qué Es cumpleañera Felicidades Sinaí Lo hacemos públicamente Tu cumpleaños Que fue el pasado viernes Sé que la pasaste muy bien Están otras redes sociales Muy importantes Sí, en Facebook La gente ya está ascendiente De Grea Molina Claro En Facebook estoy como Grea Diseños En Instagram también Y mi número Solamente Grea Diseños Grea Diseños O sea, Instagram y Facebook Sí Y No tienes tienda física Sí la tengo Tengo mi taller Está en la carrera 22 Entre calles 20 y 21 Local número 8 Es un minicentro comercial Que estamos formando Varios comercios Pero es pequeño Ahí tengo mi taller Y también tengo parte De alguna exhibición Ajá Que podemos allá Mi número telefónico Es el 0414 526 7127 Estoy a la orden Recuerden que hago Los trajes de baño Este A la medida Allá el gusto Esa es mi especialidad Guau Qué bueno Te felicito Ay, también a los caballeros Ay Ya me anotaré Que eso después Grea Bueno, aquí ya me dijeron Que hay varios Que se están anotando Ok Te tengo ya varios candidatos Mira Ender Peroso Ya los vi No sé si Animal Plin No Pero Claro Ahí está Cristian Mira, Cristian también Bueno, cuando terminemos Cristian está ahí Todos los días al gimnasio En lo que terminemos Les tomo las medidas No se preocupe Prepárense, muchachones Bueno, gracias por invitarme Carlos Yesenia A ti Chévere Y estamos a la orden Siempre No sé que sí Yesenia Explícame un fotito Aquí en vivo Ese cambio Esa transición Que ha tenido tu empresa Por favor No puedo dejar pasarlo En vista que hago tantas cosas Tuve que como que unirlas Y hacer un solo nombre Y por eso ahora nació lo que es Yesenia Soto, compañía anónima Donde realicé un nuevo registro Porque ya eran como que muchas cosas Y debía unirlas Y como mi público me conoce Como Yesenia Soto Ok Bueno, que más que unir todo En mi nombre Magnífico Y la agencia de modelo Todo queda ahora con Yesenia Soto Tienes una nueva red social Ya me enteré Ya te sigo Sí Arroba Yesenia Soto Punto sea Arroba Yesenia punto sea Pero sigue también vigente Arroba Yesenia Soto H Sí Ok Que es mi cuenta personal Tu cuenta personal Entonces ahora Arroba Yesenia punto sea Sí Ok Está fácil de Digir Y de aceptar a ello Ya nos vamos a despedir ¿Nos vamos a despedirnos? ¿Qué nos puedes decir ahora? Bueno, me voy a despedir de pie Ok Porque no puedo dejar pasar Por favor Por favor Si ven este pantalón Que hermoso mi pantalón Y te luce espectacular Muy floreado Y es de mi diseñadora Yuli Guerrero Yuli Saludos a Yuli Excelente programa Hicimos recientemente De verdad Espectacular Quiero enviar a todos La invitación Para el día viernes Para Madres con Estilo Para que vean lo mejor Para las madres Y sus hijas Que va a ser Allá en el Metrópolis En el Metrópolis Allá estaremos De verdad Para disfrutar De todo ese evento Maravilloso Y por supuesto Los diseños De Greta Molina Y por supuesto Todas tus Chicas Las diseñas Bueno Las hacemos pasar a todas Sí Pasen todas Muchachas Niñas Muchachonas Para que entonces Disfrutemos Que pasen todas las modelos Pasen todas las modelos Por favor William Agüero También se anotó Hola William Agüero Bienvenido Se anota con un traje de baño No pero no de eso Pasen Pasen Mira que belleza Todo el staff De la agencia de modelos De Yesenia Soto Sí Entre las más chiquiticas Hasta las más adultas Claro que sí Bellas y preciosas Y con esto Despedimos este segmento Y ya regresamos Con mucho más De TV en línea Ya está nuestro Venga amigo Daniel Blaze Preparado En la parte Musical Así que Gracias Yesenia Hasta el próximo lunes En tu sección Mujer Balance Sé que sorpresa nos tiene el lunes Yesenia Esta semana es especial Porque regresé el miércoles Ah cierto Que nos traje el miércoles Una diseñada Traigo No bailarinas de danza Bailarinas de danza árabe Así que muchas cosas Interesantes Así que gracias Grea Por estar con nosotros Te felicito de nuevo Tu experiencia que nos has contado Como una mujer emprendedora Que nos has traído Yesenia Da este ejemplo De lo que podemos hacer En este país todavía Sí como no Queda mucho Queda mucho por hacer Sí señor Así que bueno Ya regresamos Y tengo que hablar Mi gente amiga De La Cigal Esta maravillosa panadería Pastelería En pleno centro De Barquisimeto En la avenida Vargas Con la carrera 17 Yo siempre digo En La Cigal Si hay pan Así que las voy a invitar Yesenia Grea Para que esta tarde Nos ponemos un cafecito Y prueben ese pan de chocolate Espectacular Sin ahí Le tenemos allá preparada La torta De tu cumpleaños del viernes Allá está pendiente contigo No te preocupes Y vamos a celebrarla así Y no ese tamaño Torta de la grandota Sin ahí Y por supuesto Estas espectaculares Pastas secas Que podemos encontrar siempre En La Cigal La avenida Vargas Con carrera 17 Ya regresamos entonces Con la parte musical Con la gente de Blaze En este caso Está nuestro buen amigo Daniel Blaze Con nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!